Factorizaremos A ver, primero ¿Qué podríamos ver? A ver, ¿se repite algún factor o alguna variable en estos términos? Acá y acá, solamente el 8, ¿verdad? Y como se repite, lo podemos sacar fuera ¿Quién queda? Si de acá se acata es un 8, queda x a la 3 Más ¿A qué era 8? Salió un 8 fuera O sea, el mismo salió fuera en esos casos 1 Y se comprueba porque 8 por 1 es 8 Ahora sí Ahora lo que está dentro del paréntesis Esto se parece a esto, ¿verdad? Porque tiene exponente 3 Pero para eso, para aplicar esta fórmula Ambos tienen que tener exponente 3 Al 1 le falta, pero le colocamos su 3 acá Porque al 1 le puedes colocar cualquier exponente Y conviene que sea 3 Ahora, ya está listo, ¿verdad? Primero A más B O sea, la suma de las bases, el x y el 1 Así, x más 1 Y ahora viene todo lo que está por acá Primero A a la 2 O sea, la primera base que es el x A la 2 Menos A por B O sea, x por 1 que sale x Más B a la 2 O sea, este 1 elevado a la 2 Que es 1 Justo así Esta sería entonces la factorización ¿Qué tal? Gracias.